... Señor Alcalde Municipal, don Magogeo Bucu y su corporación, señores autoridades salientes, principalmente don Evaristo y don Filomeno y don Armando y sus compañeros, también los comités de mejores salientes y maestros que nos dirigen este programa y público presente tengan las mejores ganas. Agradeciendo a Dios por la salud y la vida que Él siempre nos da y nos dio desde que nosotros llegamos en esta viejita tierra y culminamos el año 2013, vamos con una buena salud y así todo lo que nosotros proclamamos y lo hacemos, siempre con la voluntad de nuestro Creador. ¡Muchas gracias! Y también el agradecimiento a las autoridades salientes, al Comité de Cocodes, porque ellos dieron el tiempo, lo necesario, que tengan un sueño o un satánico, pero ellos dieron la voluntad porque muchas de las veces yo también tuve necesidades de acudir en la auxiliatura y ellos aprendieron y ellos aprendieron y muchas gracias y de plana que así los vecinos llegaron y ellos pudieron aprender, ellos lo hicieron con todo el corazón y muchas gracias. Y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les paga por el tiempo y el trabajo que ellos hicieron en el periodo 2013. Y también ya nosotros como nuevas autoridades ya legalmente agradecemos al público por su presencia y también por la confianza y también por la confianza y también por la confianza del equipo que va a trabajar en el periodo 2014. Gracias por la confianza y yo les digo que cuenten con nuestro apoyo ya que el equipo desde que nos eligieron el 1 de convierta ya venimos trabajando.